Cuando hacemos el amor El frío va creciendo en nuestra relación Y hay solo una palabra Muy solo, solo Que hoy vivir es un desierto y no hay razón Que me tenga que sentir Muy solo, solo No se porque se vio un abismo entre los dos Muy solo, solo Que hoy vivir es un desierto y no hay razón Que me tenga que sentir Muy solo, solo No se porque se vio un abismo entre los dos No, no Óyeme Y se escaparan los caballos Se buscan Alias Con el humilde Cambiando las reglas que lleva No, 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 no Solo, solo, solo No, no, solo, solo Me siento solo Solo, solo, solo Triste y sin amor Solo Me siento solo 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 Me siento solo Muy solo, solo Porque un vivir es un desierto Y no hay razón Que me tenga que sentir Fui solo, solo No sé por qué se vio un abismo entre los dos No, no, no No sé por qué se vio un abismo entre los dos Y no el abismo entre los dos No sé por qué se vio un abismo entre los dos